Esta noche nos convertimos en el canal ideal para conectar a las familias dominicanas con las madres de aquí y de allá. Por eso abrimos las líneas telefónicas de Buena Noche para recibir tus saludos a mamá. Muy bien, yo creo que es una expresión muy importante, de mucha importancia, el hecho de que mamá escuche su voz desde el cielo o desde acá. Ese es el teléfono que está en pantalla, por favor. Por favor, colócame el teléfono en pantalla para que Puerto Rico, toda República Dominicana y el área de Atria Estatal de Estados Unidos haga contactos con nosotros. Desde hoy hemos felicitado a mamá hasta todos los días. Todos los días felicidades a las madres, de verdad, a las madres del mundo, sin importar su nacionalidad. Pero quiero resaltar el amor y el cariño y sobre todo el respeto que siento por la mujer dominicana, por la madre dominicana. Hay muchas madres que son solteras y hacen el papel de papá y mamá. Esa conciliación de estímulo a esos hijos, niños, cuando llega la adolescencia, cuando llega la tolerancia de 13, 14, 15 años, muchas veces tiene que ser el papel más fuerte de papá que de mamá. Y cuando se unifican estos dos criterios y se hacen con la verdad y con la sinceridad y con el amor de Dios sobre todas las cosas, se puede procrear un hijo espectacular. Así que a los hijos le decimos a esta hora que comiencen a amar más a su madre, a quererla, a tenerle confianza, a darle amor y a darle tiempo. Hola. Buenas noches. Sí. Buenas, Cocos. Buenas, Cocos. Desde Puerto Plata. Aquí te queremos un paquetón de que tú trabajabas aquí. Sí, sí, verdad. Sí, yo amo ese pueblo. Es una cuna para mí. ¿Quién es tu madre? Sí. Quiero felicitar a mi madrecita. ¿Cómo le llaman a tu madre? Que cumple 98 años. Y estamos celebrando. Sí, una bendición es lo que Dios nos ha dado. Qué lindo, qué linda. Cecilia la Antigua de Melo. Su hijo Luis Melo la felicita. Amén. Coco, y siempre te recordamos aquí en Radio Puerto Plata, soy un hijo adoptivo de Puerto Plata. Bienvenido sea cuando tú quieres estar en Puerto Plata. Te queremos, Coco. Gracias. Muchas gracias a Puerto Plata, uno de los pueblos que yo admiro y me dio la oportunidad de yo hacer radio hace cerca de treinta y pico de años en Puerto Plata y gracias a Dios sembré una amistad muy linda con la familia Musa, que desde aquí le envío un saludo con mucho respeto y con mucho amor. Buenas noches, saludos. Buenas noches, felicidades por su programa. Muchos saludos a todos allá. ¿Dónde está usted? Y para mandarle un saludo a Tagrán García en La Vega. ¿En La Vega? ¿Usted está dónde? En parte de Luis Rosa, su hijo. ¿Usted está dónde? Muchas felicidades allá. ¿Dónde está usted, mi negro? ¿Dónde está usted? Yo estoy en Puerto Rico. ¿Ah, en Puerto Rico? Soy amiguísimo de estos Julio Hernández. Debe el número de Doña Altagracia, por favor. Es de mamá, ¿eh? No me dejes, te olvido. Y espérese, ven para buscárselo aquí. Búcalo. En el papelito de abajo. Arrega la gafeta. Un abrazo. Yo siempre veo su programa ahí de Santiago. Amén, gracias, gracias. Muy bueno. ¿Lo tienes? El número es 829-204-4142. Ok. Quédate ahí. No te vayas de ahí, por favor. Que voy a llamar a Doña Altagracia. Gracias, gracias. Un segundito, por favor. Quédate ahí. Y es Carlos. Trae tu micrófono. A ver si lo toma Doña Altagracia. A ver si lo toma Doña Altagracia. Ella siempre lo falta. Está apagado, Doña Altagracia. Queríamos hablar con ella. E inclusive enviarle un regalo el domingo. Pero ya será para la próxima, ¿verdad? Un abrazo a ti, a tu familia en Puerto Rico y a todo acá en República Dominicana también. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias por su programa y felicidades a todas las maderas. Muy bien. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Estamos en el aire. Buenas noches. Saludos. ¿Aló? Un segundo. Diga usted, adelante. Sí, buenas. Saludo a Doña Carmen Rodríguez en Herradura de parte de Porfirio Rodríguez en el Bronx. Tú estás en el Bronx y saludo a Doña Carmen. Ajá. Gracias, gracias, hermano. Un abrazo. Gracias, Doña Carmen. Felicidades. No importa en el lugar que usted esté, pueda llamarnos acá. Somos la plataforma más perfecta de la televisión nocturna del país. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. A mí no escucho nada. Parece que las líneas se están cuestionando. Las redes. Claro que sí. Buenas noches, señor Nelson Javier. Buenas. Aquí está. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Hola, señora Gina López de Bonao. De Bonao. Adelante, Bonao. Para felicitar a William. Estaba gritando. Diga que las mamuchas, William, y el seco conmigo. Dios lo bendiga. ¿Y quién es, William? ¿Pero William o Fefo? ¿Don Fefo? Ah, Fefo, Fefo. Es que usted le dice a William. Eso le encuentra sacando los nombres. Dios lo bendiga. ¡Fefo! Dios lo bendiga. Diga William. ¿No es William? Bueno, pásame una noche. Que más bien. Gracias. Dios lo bendiga. Muy bien. Adelante, adelante. Quiero decir lo siguiente. En esta época de cuarentena, muchas veces el amor se le escapa a uno por estar todos los días en la casa, con mamá, con papá, con la esposa. Aproveche estos momentos y dígale que usted le quiere, que usted le aprecie, que usted le respeta. Demuéldrele que usted le ama. Sin importar. Sin importar. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Yo no escucho nada aquí, papi. Las redes. Claro. Buenas noches, señor Nelson Javier. Le escribe Gladys desde Nueva York. En esta ocasión del Día de las Madres quiero enviar un saludo especial a las madres de Estados Unidos y las madres dominicanas, en especial a mi madre, Adel Giza. Muchas felicidades. Muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. ¿Dónde está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Excelente, excelente. Dígame. No, yo quiero saludar a la señora Dina de Grullón. Yo le estoy hablando desde Nueva York. All right. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, por ahí se están congestionando las líneas. Se le están yendo todas las líneas. ¿Qué dicen las redes? Hola, buena noche. Wanda desde Santiago. Quiero enviar un saludo especial a mi madre, Cristal, que está en los Estados Unidos. Ella está allá y no puedo pasar el Día de las Madres con ella. Así que desde aquí, todo el cariño de nuestra familia para ella. Gracias. Qué bien. Pausamos. Una más. Otra más. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿dónde está? Ileana. Hola, Ileana. Dale. Adelante, Ileana. Buenas noches, Nelson. Feliz de verte bien. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Dónde tú estás, Ileana? ¿Dónde está? Estoy en Nueva York, Yonkers. En Yonkers, Nueva York. Un abrazo, un abrazo a ti, Ileana. ¿Alguien quiere saludar acá en República Dominicana, Ileana? Sí, quiero felicitar a mami, mi mamá Mercedes, allá en el embrujo, en Yonkers. Ok, ok. Baja tu televisor, baja tu televisor, bájalo. Baja el televisor. Vale, eso es. Ahora tú y yo vamos a hablar. Ah, mi mamá, Mercedes. Sí, ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si localizamos a tu mamá. Y como estás en el embrujo aquí, tú verás ahora mismo. Ya lo bajé, ya está bajito. Ok, dame el número de tu mamá, cállate. Dámelo, dámelo ahí. 809. 809. 587. 587. 6823. 6823. ¿Tú estás hablando bajito? ¿Tú estás hablando bajito? 5, 8, 7. 6823. 78. 68. 68. 68, señor. Ay, Dios mío, espérate, mi amorcito. ¿Qué te da? 809. 809, 5. 587. 8, 7. 6823. 6823. 6823. Muy bien. Es de la televisión criolla, la televisión pura. Buenas noches. Buenas, ¿con quién hablo? Ay, ¿cómo es ustedes? ¿Cómo están ustedes, Mercedes? ¿Sabe quién soy yo? Una que te dio un beso en la sirena. ¿Tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas? ¿Tú a mi tabla? ¿Eh? ¿Y usted está viendo el programa? Ay, ay, Dios, yo te adoro. ¿Tú te recuerdas una vez? Yo te doy un beso. ¿Tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas? ¿Tú me compraste lo que yo iba a comprar? ¿También? Esa soy yo. Ah, no te damos una viejita chula. Mira, tu hija. Te amo, mira, mi amor. Yo te veo hoy los diarios, diarios, diarios. Amén. Mira, se ve que hay casi llorando. No. Yo dije, yo dije, yo dije, yo dije, yo dije, yo dije, yo dije. Habla con tu mamá, mi hija, ahí. Habla con tu mamá. ¿Eh? Un segundito, espérate. ¿Tu hija está ahí? ¿Hija? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo le llaman a tu hija? A mi hija, Ileana Medina. Ileana. Dígame. Besa la mano a tu mamá. Mami. Pues yo hable ahorita con ella, pero ella sabe todo lo que lo quiero. Gracias, mi hija. Te amo mucho. Te amo de corazón. Tú sabes qué ha sido. Dígame. Más que una hija. Bendición, mami. Y eres muy buena conmigo. Y eres mucha bendición. Y eres la bendición de Dios. Tener su hija y su hija. Qué lindo. Y ahorita tú decías, bien, cuida a mi hija. Que no salga a la calle a comprar. Amén. Ella está bien, gracias a Dios. Ay, mi hija. Es lo más bueno que Dios me ha dado. Dice, hija. Mañana iba a cumplir yo 40 años, que duda. Amén, pero tienes tus hijos. ¿Qué es lo que más vale? Ustedes son hembra. ¿Te recuerdas quién soy yo la que te beso un día que estuve esperando? ¿Te dio un beso? Sí, sí, te recuerdo, mi amor. Te recuerdo. Y estaba en el bravo. ¿Tú te recuerdas? Sí, después te lo olvidé a ver otra vez. Amor, hija, Liliana. Dígame. Un segundito. ¿Qué tú le vas a regalar a tu mamá para el domingo? Ya se lo mandé, ya se lo mandé. ¿Ya se lo mandó? Me llevó y me dijo que me dejé de boca a preparar. Dígame, señor. Y me compró una tufa para que me mostraba a llegar. Ok. ¿Y qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres para ser feliz en las madres? Yo. ¿A mí o a ella? A ti, a ti, a ti, a ti. Ay. Y esto puedo decir que no quiero salud porque yo soy madre de salud que yo me necesito. Salud. ¿Solamente quiere salud? ¿Tiene todos los medicamentos que necesita? La tengo. ¿Los medicamentos? ¿Lo tiene todo? Sí, yo lo tengo, sí. Ok, ok. Es importante que tengo un Dios que vive. Amén. A un Dios que nunca me ha faltado. Amén. En 40 años Dios tiene muchas aflicciones para mí. Le dije a mí no te acude, mamá. Amén. Que Dios dé mucha bendición y nunca me ha faltado nada. Muy bien. Doña, espérate un segundito. Ileana. Ileana. Sí, diga. ¿Qué estás llorando? ¿Tú tienes que estar contenta? No, 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 un poquito, pero ya pasa. No, 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 no puede llorar, tu madre está viva. En 45 segundos. Dígame. Yo quiero que tú le digas a tu mamá, escucha bien. Sí, diga. En 45 segundos. Yo quiero que tú le digas a tu mamá todo lo que le quiere decir tu corazón. Díselo ahora. Adelante, Ileana. Debe estar llorando. Ileana. Bueno, para mí mi mamá ha sido una madre ejemplar, luchadora. Fuerza, fuerza. No ha dado buen ejemplo. Un segundito, un segundito. Un segundo, mamá. En 45, no díselo en 20 segundos. Todo lo que tú quieras decirle. ¿Dónde sale la voz? Te lloramos, te lloramos. Te digo que nosotros no nos pedimos un programa a nosotros. Gracias. Y yo le digo a Dios que te dé mucha salud. Mucha salud. Gracias, gracias. Muchas salud. Ileana, Ileana, ya. Que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Cuídate mucho. Gracias. Bye, Ileana. Bye, mamá. Dios te bendiga. Bye. Dios te bendiga más. Bye. Si alguien puede hacer una televisión más pura que esta. Tienen que esperar que yo me muera. Aquí hay unos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, señor Nelson Javier. Así que vamos a darle paso a estos mensajitos especiales para mamá en su día. Hola, buena noche. Un saludo a mi madre en La Vega, Ana Rita Almonte. Y a mi suegra en la capital, Ana, de parte de Rubén. También por acá, felicidades a todas las madres dominicanas, fajadoras, amorosas. En especial a mi madre, Eva Méndez. Doña Eva, te amo. Madre desde Pedernales, de parte de su hijo Luisín. Y también por acá, quiero mandar un fuerte saludo a María Modesta Martínez. Un abrazo y un beso de su hijo Marino Antonio Céspedes Martínez. Aunque yo no tenga nada que regalarle porque tuve un accidente y no estoy trabajando en esta cuarentena. Pero nada, un fuerte abrazo y un fuerte beso. ¿Dónde está ese joven? Él no nos deja a domicilio, pero sí expresa... ¿Quiere un número de teléfono? Sí, claro, lo tenemos aquí. Llámalo por ahí mismo. Bueno, Casey. Llámalo por ahí mismo y ponlo al aire. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es posible. Sí, Casey lo está buscando para que podamos hacer la conexión con Marino Antonio Céspedes Martínez, quien, debido a que tuvo un accidente, no está laborando en esta situación de cuarentena, le manda un fuerte saludo en buena noche a su madre, la señora María Modesta Martínez. Un caso muy especial, señor. Que me lo llamen por ahí, por la línea del estudio. O que me lo llamen de un celular, por favor. En lo que la chava viene de... Buenas noches, saludos, buenas noches. Al aire. Una conexión cara a cara con la familia del mundo. ¿Aló? Adelante, diga usted. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Dónde está? Sí, señor. Quiero hablar con Cocorrido. Habla Nelson Javier. Adelante, dígame. Adelante. Nelson Javier, ¿cómo tú estás? Bomba. Mi rey, ¿cómo está la cosa? Que te dé mucha salud. Amén, gracias, mi negro. Felicita a tu mamá. Está viva, está con Dios. Sinceramente le pido a Dios que todos los días que te dé salud, 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 salud. Amén, amén. Te pregunto tu mamá, ¿quién es? Mi mamá se llama Sori Spencer, vive en Montellano, Puerto Plata. Montellano, Puerto Plata, sí, sí. Yo amo Montellano. Exacto. Felicidades para ella, entonces. ¿Tú estás dónde? Yo estoy en Nueva York, ahora mismo, en Hujo. En Alto, Manhattan, en Hujo, en la 200 por aquí. En la 200, en Diamond. Exacto, en Diamond, ¿cómo tú sabes? Bueno, acá hay que... Está bien que estamos forrados de plátano, pero espérate. Un abrazo a ti y a todas las amigos y amigas que están con nosotros siempre en Estados Unidos. El toro con los artistas, el toro, hace mucho que no se ve, ¿qué pasa? La próxima semana, dice nuestra productora. Estamos haciendo la conexión, señor, con nuestro televidente Marino Antonio Céspedes, el del mensaje de hace un momento a su madre, la señora María Modesta Martínez. ¿Está en línea ya, Casey, el señor? Lo estamos contactando. Muy bien. Atención, el joven que nos dejó el mensaje, por favor. Estamos llamando a su teléfono. Debe de contestarlo lo cuanto antes posible. Lo puede hacer por ahí, Casey. Si Giancarlo Sánchez le hace llegar el teléfono... No, 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 por allá mismo al audio. Ok, perfecto. Aquí está, señor. Buenas noches, joven, ¿cómo está? Buenas. Yo trabajé con usted en 19. ¿Qué dice él? Trabajé con usted en el canal, por muy poco tiempo. Oh, sí. ¿Aquí? Desde 25. Sí. Ok. Eugenio me conoce. Ok, muy bien. ¿Y cómo tú te llamas? Marino Antonio Céspedes. Marino, ok. ¿Tú sufres de un accidente? Sí. Yo le he mandado a otra, a ver, sin accidente. Ok. ¿Y cómo le llaman a tu mamá? María Molesta Martín. ¿Y pero tú vives con ella? Sí. ¿Dónde tú vives? Sí. ¿Dónde tú vives? En el Elegido. ¿Dónde? Elegido. ¿Tú vives en Elegido? En Elegido. Ok. Elegido, Elegido, Elegido. Un segundito. Un segundito. ¿Elegido qué parte? Calle 7, número 40 A. Segundito. Calle 7, número 40 A. Un segundito, por favor. Váyame a la calle 7, número 40 A. Elegido. Calle 7, número 40 A. Sí. ¿Eso acerca de qué, amigo? Alto, alto. Poco a ver, alto. Alto. ¿Qué alto? Entrando por la compraventa, Dioni. Entrando por la compraventa, Dioni. Eh, eh, un en vivo ahí. Y tú me avisa cuando esté ahí. Repíteme la dirección, un momento. ¿La dirección? Calle 7, número 40 A. Altos, es decir, una segunda planta, en el ejido, entrando por... Compraventa, Dioni. Compraventa, Dioni. Entrando por compraventa, Dioni. ¿En qué tiempo usted llega allá? Ah, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo. ¿Dónde vive? Yo vivo de frente. Llega. Llega el 5. van para tu casa ahora el equipo va a parar a tu casa ahora el verbo ella con tu mamá no te cambies de ropa que haces y venimos ahora